Bachatea, Danny Jans, el del Flow, Papa Fui contigo, te di mi vida entera Pero ahora es que comprendo que venías por mi cartera Me descarté en la quiebra, pero yo me levanto Vamos a ver cuánto te dura, no creo que te dure tanto Mujeres como tú, me conozco por montones Luego la veo uno en la calle por dormir, por los ratones Tomé estas monedas y compréte unos calzones Te lo alberte aquel día, todo lo que sube cae Yo como fui contigo, te di mi vida entera Pero ahora es que comprendo que venías por mi cartera Y me descarté en la quiebra, pero yo me levanto Vamos a ver cuánto te dura, no creo que te dure tanto Mujeres como tú, me conozco por montones Luego la veo uno en la calle por ahí durmiendo en los rincones Te lo alberte aquel día, todo lo que sube cae El dinero no es la vida y te lo iba a demostrar Yo como fui contigo, te di mi vida entera Pero ahora es que comprendo que venías por mi cartera Me dejaste en la quiebra, pero yo me levanto Vamos a ver cuánto te dura, no creo que te dure tanto Mujeres como tú, las conozco por montones Luego la veo uno en la calle por ahí durmiendo en los rincones Yeah, Danny Janzel del flau Flau nada más es lo que hay papá Te lo alberte aquel día, todo lo que sube cae El dinero no es la vida y te lo iba a demostrar Flau nada más papá Tú nunca me dijiste que me ibas a dejar Me traías ilusionado y hasta me pensé casar Que tanto fui a creer que me llegaras a creer Como no tengo dinero, ya tú no me quieres ver Yo como fui contigo, te di mi vida entera Pero ahora es que comprendo que venías por mi cartera Me dejaste en la quiebra